Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Abcdario, de Edén Muñoz. Empecemos. La canción habla sobre la experiencia de una persona después de una separación dolorosa. El narrador menciona cómo su vida ha cambiado desde que su pareja se fue. Se siente desanimado y desinteresado en relacionarse con otras personas. Incluso intentó salir con alguien parecido a su expareja, pero no encontró una conexión genuina. El narrador expresa que intentó olvidar y superar esos sentimientos, pero se ha dado cuenta de que es difícil. Siente que ha perdido la emoción y la alegría en su vida. Utiliza la metáfora de haberse acabado el abecedario para transmitir que ya no encuentra palabras ni formas de expresar sus emociones. La canción también destaca la sensación de estar atrapado en sus pensamientos y sentimientos, como si no pudiera evitar pensar en la relación pasada. El narrador busca maneras de distraerse, incluso usando aplicaciones de citas, pero se da cuenta de que no puede evitar comparar a las personas con su expareja. En general, la canción expresa el dolor y la confusión después de una separación, así como la lucha por superar esos sentimientos y seguir adelante. También refleja la dificultad de dejar ir y encontrar consuelo después de una relación que significó mucho para el narrador. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin